... Un gusto reencontrarnos con la información y con ustedes nuestros televidentes en este viernes 9 de agosto de 2019, jornada gris, lluviosa, se mantiene así el viernes, fin de semana sin precipitaciones, pero con bajas temperaturas es lo que se indica y dispuestos a acercarles lo principal de la información a través de estas pantallas. Bienvenidos, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer saludarte. Bueno, buena noticia entonces para el fin de semana teniendo en cuenta que no hay lluvia, ¿no? No hay lluvia, ¿no? Aparentemente. Por lo pronto se puede jugar la actividad en materia de fútbol porque se juega la tercera fecha a nivel de clausura y hay actividad de la OFI y además una nueva fecha de automovilismo en el Borat Fabini con la presencia del piloto salteño Andrés Gafón de gran suceso en las últimas carreras, por supuesto. Bueno, muy bien, entonces tenemos mucho material y muchos temas para compartir durante los próximos minutos, así que vamos ya a los títulos. Camino a San Antonio. Dos empresas presentaron ofertas para la reconstrucción del camino de acceso a San Antonio, un tramo de 6 kilómetros desde Ruta 31 hasta el Centro Poblado. Esta obra forma parte del programa de caminería rural de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Gestión de Riesgos. Autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Sistema Nacional de Emergencias, Salto Grande y la Intendencia de Salto están manteniendo una serie de reuniones de trabajo para abordar la coordinación de políticas de gestión del riesgo de inundaciones frente al cambio climático y la implementación del Proyecto Binacional Río Uruguay del Fondo de Adaptación al Cambio Climático. Lampvas. Es una empresa que se gestó por parte de un grupo de jóvenes que asisten al Liceo Carlos Vaz Ferreira y que cuenta con el aval de DCEM que apuntará a los jóvenes emprendedores. Conoceremos detalles de la iniciativa y su inserción en el mercado. Deportes. Nueva fecha del torneo salteño de fútbol en divisionales AIB se desarrollará el próximo fin de semana. En minutos todos los detalles en el segmento deportivo de Saltovisión. Bueno, lo veíamos allí en los títulos. En estos momentos se está desarrollando una serie de reuniones de coordinación, concretamente para la gestión del riesgo de inundaciones en Salto. Vamos a ir viendo algunas imágenes de estas reuniones que se están llevando a cabo en este momento. El Ministerio de Vivienda, el Sistema Nacional de Emergencias, Salto Grande y la Intendencia de Salto mantienen reuniones de trabajo para abordar la coordinación de políticas de gestión de riesgo de inundaciones frente al cambio climático y la implementación del proyecto binacional Río Uruguay del Fondo de Adaptación al Cambio Climático. Bueno, estas reuniones se están desarrollando. Una parte fueron allí en las oficinas centrales de la Intendencia de Salto, más bien en la parte, digamos, donde desarrollan sus actividades las autoridades, en este caso el propio Intendente. Luego se trasladaban hasta Salto Grande donde continuaban estas reuniones y en un rato nada más se habrá de hacer un balance final de lo abordado. Están participando el Subsecretario del Ministerio de Vivienda, el Arquitecto Jorge Rux, el Director Nacional de Aguas, Daniel Greif, Director de Cambio Climático, Arquitecto Ignacio Lorenzo. Por la Intendencia participa el propio Intendente Lima, el Director de Obras, Elvio Machado y Regino López por el Área Social, por Salto Grande la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta en Pleno y por el Sistema de Emergencias, el Director Nacional, el Magíster Fernando Traversa. Esto se está desarrollando en este momento. En las próximas horas, bueno, se conocerán los detalles en cuanto al balance final de lo que dejó esta reunión de trabajo que se está desarrollando a esta hora. Y en otro orden, dos empresas presentaron ofertas para la reconstrucción del camino de acceso a San Antonio. Es un tramo de unos 6 kilómetros desde la Ruta 31 hasta el Centro Poblado. Bueno, hay dos empresas, como decíamos, que se presentaron. Algunos días más se comenzarían con esas tareas. El propio Intendente informó al respecto. ...a la apertura de la licitación para reconstruir 6 kilómetros del acceso a San Antonio. Desde el kilómetro 13 de la Ruta Nacional número 31, donde está el ingreso a San Antonio, pasando en este caso por la zona de Parada de Arrería, por la zona de Barrio Fernández, hasta la localidad de San Antonio. Es una obra muy importante por lo que significa, desde el punto de vista productivo, para Salto, todo el cordón nortico en la que rodea a nuestra ciudad. Destacar el hecho de que se han presentado dos empresas. La empresa Gofinal Sociedad Anónima de la ciudad de Paysandú, que ha ofrecido o que ha presupuestado por la obra 35 millones de pesos aproximadamente. La empresa José Cujo es la otra empresa, una empresa local, que también, en este caso, presupuestó por esta obra 37 millones de pesos. A partir de este momento, la comisión asesora que hay sobre esta licitación tendrá que tomar una decisión de a cuál de las dos empresas adjudicar la obra. Una vez que esto suceda, se eleva al Tribunal de Cuentas, vuelve al Tribunal de Cuentas, y bueno, a partir de ese momento se está en condiciones de comenzar con la ejecución de esta obra. Destacar de que los recursos para financiar esta obra provienen del gobierno central y de la Intendencia de Salto, que con recursos propios, recursos genuinos, recursos departamentales, también aporta para esta obra tan importante en esa zona del Intentor cercano al Departamento de Salto. Así que, bueno, esperar de que esto pueda encaminarse rápidamente y de que a más tardar, en el mes de octubre, pueda estar comenzando esta obra, esta reparación de ese acceso a San Antonio, prácticamente al mismo tiempo que lo que va a ser la reparación del acceso a Termas Arapey. Muy bien, señores, cambiamos de tema. Y este sábado, a partir de las 21 horas en el Teatro Larrañaga, se presenta Maciegas y Viajeros del Tiempo. Es un espectáculo que tiene como fin, como objetivo, en lo recaudado se apoya a la tarea que Aldeas Infantiles SOS está realizando aquí en Salto. Es a total beneficio, precisamente, de la institución. Bueno, se dieron algunos detalles de lo que será este evento por parte de integrantes de la Dirección de Aldeas y del propio grupo musical que ya está en Salto. En Aldeas Infantiles del programa de Salto, bueno, tenemos el agrado de tenerlos a ellos acá, porque en el día de mañana van a estar haciendo el recital en el Teatro Larrañaga a las 21 horas, con beneficio de todo lo que se recaude a Aldeas. Aldeas, en realidad, es una organización muy amplia. Funciona acá, ya hace desde el 85. Primero recibimos a niños en residencia. Tenemos también cuatro CAIF y un club de niños, con un total de atención de más de 600 niños y con un abordaje muy amplio, desde todos los puntos de vista de lo que son psicólogos, psicomotricistas, maestros, trabajadores sociales, para que, bueno, tengan la mejor calidad de vida. Y, bueno, la verdad que este grupo se unió a lo que es esta organización, apostando a la calidad y a mejorar la calidad de vida de todos los niños. Y, bueno, están aquí presentes en el día de hoy, ayudando y colaborando para que el día de mañana ese Teatro Larrañaga esté repleto. En realidad, o sea, venimos con el tema de ventas de entradas en Red UTS, que actualmente está dos por uno, está a 250 pesos la entrada, entonces con 250 pesos ya pueden ingresar dos a escuchar a este gran grupo que ha venido hasta con solís llenos y demás, que es la verdad que una maravilla poder escucharlos. Cuando nosotros el año pasado arrancamos la gira viajantes, lo hicimos en ocho departamentos, y realmente comprobamos que en este país hay más gente buena, hay mucha gente buena, hay mucha gente que trabaja por los demás, hay mucha gente que, en forma silenciosa, pero con mucho cariño, con mucho amor, también a veces nos sirven a los seres humanos, y más en estos momentos que estamos viviendo como la otra cara de las cosas que a veces vemos y que son muy negativas. Entonces, para Maciegas es un honor, y también para Viajeros del Tiempo, que conformamos la gira Viajantes, es un honor, un placer estar en el Teatro Larrañaga. Yo he tenido la suerte de venir muchas veces con Maciegas, tanto a la esposferia, tanto a la fiesta de la cerveza, la fiesta de los horticultores también. Hemos venido siempre, pero también hace mucho tiempo que no venimos. Entonces, la invitación es que mañana vayan, vamos a pasar un rato en familia, pero lo más importante, más allá de lo que hacen los viajeros o lo que hacemos nosotros, es que con esa entrada ustedes van a estar sumando un granito de arena a este esfuerzo que hace la gente de Aldeas, y que nosotros nos sentimos realmente muy, muy felices de estar aquí. Bueno, mañana vamos a ver un espectáculo que viene girando desde el 2018, que en parte es una buena mistura entre el humor y la música. Maciegas con un repertorio nuevo, con los temas de siempre, pero con temas nuevos que están en sus últimos dos discos, y viajeros del tiempo que hacen música, pero hacen música con humor. imitan de muy buena manera y con mucho respeto a grandes cantantes y cantactores latinoamericanos e iberoamericanos, y en ese pedacito le ponen su cota de humor, que junto con Maciegas tenemos momentos en el espectáculo donde estamos juntos en escena, y para nosotros es muy divertido, y me imagino que para la gente también. Muy bien, la invitación está hecha entonces para este sábado 21 horas en el Teatro La Rañaga. En otro orden de cosas, estuvo en Salto desplegando su equipamiento y también su personal, la escuadrilla de enlace, en este caso el mayor aviador Leonardo Salvini. Estuvimos hablando con él. Está incluido dentro de la programación anual de actividades que tenemos como escuadrón, la cual incluye diversos despliegues operativos a diferentes aeródromos del país. El fin que persigue es básicamente, o el fin primario es el entrenamiento de las tripulaciones y los técnicos en lugares donde habitualmente no estamos acostumbrados a operar, con un poco menos de prestación, digamos, o menos servidumbre. Y bueno, el fin primario es ese. ¿Tener un poco más también de afinar, o afinar en todo caso, lo que son los controles del río Negro para abajo, vuelos extraños en todo caso que puedan haber? Sí, como siempre. Al ser Fuerza Aérea intentamos ejercer la soberanía de nuestro espacio aéreo. Y bueno, si bien no es nuestra misión fundamental, pero sí tenemos misiones que refieren a eso en cuanto al control del espacio aéreo. ¿Qué encuentras acerca de los aviones con los cuales vinieron acá, la cantidad de operarios? Bien, aquí nos desplegamos con tres máquinas, con tres Cessna U-206H. Son monomotor de 300 caballos de fuerza. Trajimos solo tres, tenemos alguna más en nuestra unidad de asiento que está ubicada en Durazno, en la Brigada Aérea 2. También contamos con aeronave Baron B-58. Básicamente el rol o la misión que cumple dentro de la fuerza es el enlace, el transporte personal o carga liviana. También cumplimos misiones sanitarias, como traslado de pacientes, receptores de órganos, órganos, o bueno, o de diferentes tipos de misiones que nos asignen mando en apoyo ya sea a internas de la fuerza o en apoyo a otros ministerios. ¿Son frecuentes las operaciones que les toca hacer en este caso? Sí, sí, sí. Nos operamos todos los días, ya sea para misión o por entrenamiento, estamos a diario al servicio. Al público, obviamente, que llama la atención todo esto. Sí, sí. Por suerte, cada vez que acudimos a la ciudad de Salto, los salteños nos reciben de buena forma. Aprovecho ya la oportunidad para agradecerle a ustedes la presencia y a todos los que se arrimaron a disfrutar de un poco de espíritu aeronáutico. Muy bien, señores, antes de la pausa, vamos a informarles que Alfredo Berreta está anunciando para el viernes próximo viernes 16 de agosto a partir de la hora 19 en Varela 908, un remate especial Día del Niño, bicicletas, baterías, autos, mobiliario de primera, equipamiento para restaurantes, entre muchísimos otros lotes que ya están en exhibición, sin base, sin reserva, en Varela 908, viernes 16, 19 horas, los teléfonos o el teléfono de contacto con el rematador 099-7388-89. La pausa, hay más información en minutos, nada más. Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores, República AFAP invierte en Uruguay. En estos más de 20 años, ha invertido en energía, vivienda, industria, forestación, infraestructura, sector agrícola ganadero y transporte. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores. De esta forma, el aporte de los trabajadores se invierte en Uruguay y las inversiones hacen crecer sus ahorros. Con República AFAP tus ahorros crecen. Uruguay también. Encontrá más información en republicafap.com.uy o por el 0800-2888. Agosto, es el mes de los niños en Leignor Hogar. Vení por tu regalo y aprovechá nuestras ofertas como estas. Bicicleta Fasio Mystic Rodado 12 con guardabarros y canasto para muñecas a sólo 120 dólares. Patineta eléctrica con Bluetooth y luces a sólo 229 dólares. Leignor Hogar para el día del niño con todo lo que buscas y más. Agosto, mes Bosch y Skill en Magnum. Todas las herramientas eléctricas para hobby y profesionales. Bosch y Skill. Sólo por agosto, sólo en Magnum. Mes Bosch y Skill en Magnum. Sólo en Magnum, en la esquina de Brasil y Asensio. En estos cuatro años de gobierno, la Intendencia de Salto realizó la compra de un importante número de maquinaria vial, de obras, carga, recolección, ómnibus y vehículos utilitarios, con una inversión de 7 millones de dólares. Esta compra histórica se suma al rico patrimonio de los salteños. Salto trabaja y crece. Gobierno departamental. En Centro Mayorista encontrarás gran variedad de artículos, ventas para todo público por mayor y menor. Visítanos y encontrá todo lo que necesitas para tu hogar y comercio. Ah, y no te olvides que los martes día de descuento. Atención personalizada. Uruguay 1548. Centro Mayorista. ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande podés acceder a estos datos y muchos más. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. El Jardín 115 prepara para este sábado un evento, un festival con motivo de celebrar el Día del Niño. A partir de las 12 será en Agraciada y Bilbao. La maestra directora Lourdes Tacosta comenzó refiriéndose al tema. El día sábado 10 de agosto se celebra el Día del Niño como es el séptimo año consecutivo que lo estamos realizando. La idea es compartir una tarde divertida. Es un trabajo organizado con Comisión Fomento, con el grupo de padres del jardín en su totalidad, con todas las clases, con los compañeros docentes, con los compañeros auxiliares. También aparecen exalumnos que los recibimos con mucha alegría. Se ofrecen juegos ese día en el horario de 12 a 17 acá en el patio del jardín. Se trabaja con los juegos tradicionales como es la margarita, ponerle la cola al burro, la parte de derribar las latas. Son juegos muy divertidos y después inflables. Inflables en el horario de 14 a 16 y a la hora 16 organizamos una correcaminata con padres y niños del jardín alrededor de la plaza de deportes. Y bueno, a la hora 17 estaríamos cerrando la actividad. Incluyen una actividad física en este caso muy buena. Sí, muy lindo, muy lindo. Es una novedad de este año que lo venimos incluyendo con el aporte de un papá colaborador que nos va a acompañar. Y bueno, ahí estamos inscribiendo a todos los que quieran participar porque es una actividad abierta para todo público. Justamente, para todo público la actividad. Para todo público. No únicamente de quienes vienen aquí. No únicamente. Ya se ha convertido en tradicional del jardín 115 Jardilandia. Por lo tanto, todos los años en el mes de agosto lo organizamos con un tiempo previo y cada año le queremos dar un sello particular, una actividad en particular que aporte a mejorar siempre la propuesta. Siempre le decimos a las familias que traigan su plegable, que se sienten y escuchen porque después tenemos espectáculos. Espectáculos. Va a estar Valentín Silveira, va a haber el aporte de la banda. Son distintos eventos que tratamos de enriquecer año a año. Y también quisiera aprovechar para agradecer en nombre de todo el jardín el apoyo que estamos teniendo estos días de nuestras familias y de la comunidad en general. Padre, madre, el vecino también. Padre, madre, vecino, abuelas, todos están acercando su granito de arena para que esto sea un éxito como viene siendo año a año. Y bueno, los esperamos a todos, a nuestros alumnos, a nuestros exalumnos y a los futuros alumnos. ¿Y eso también tiene la expectativa de los alumnos que vienen aquí? Los niños están ansiosos, felices y día a día viendo de qué forma pueden ayudarnos a seguir organizando esto que ya viene de tradición, digamos, es una tradición de nuestro jardín. Cambiamos de tema, Lamp Bass es un emprendimiento juvenil, en este caso alumnos del Liceo Bass Ferreira armaron una empresa juvenil que es patrocinada por Decem Uruguay. El profesor Gustavo Fernández, en este caso estuvimos hablando con él, profesor de formación económica, hizo referencia a este emprendimiento. Empresas juveniles Decem es un programa que existe a nivel mundial con participación en nuestro país desde hace casi 30 años, a las cuales se nos invitó en el año 2017 a participar, o sea, este es el tercer año, en la Ferreira participa a nivel de los alumnos del primer año de bachillerato, cuarto año liceal, en el programa de Empresas juveniles de Decem. ¿Qué es esto? Es un programa que busca fortalecer ciertos valores a nivel de los chiquilines a los 15, 16 años como son el compromiso, la perseverancia, el trabajo en equipo, ponerse metas, ponerse objetivos. Esto no es solamente una formación empresarial económica, esto promueve valores que le van a servir a los chiquilines en cualquier actividad que les toque desempeñarse en un futuro. Entonces, estamos embarcados en esto, este es el tercer año, esta es la tercera empresa juvenil que Lua Ferreira participa, ya hemos formado parte de distintas instancias y este año nos renueva los desafíos, los bríos, toda generación es diferente, siempre hay cosas que destacar, temas que se van aprendiendo sobre la marcha y bueno, en eso estamos. El programa tiene, entre otras cosas, conforma un organigrama, ellos tienen definidos roles y desempeñan actividades vinculadas con producción, marketing, finanzas, responsabilidad social. Seleccionan justamente a los estudiantes para instalarse justo en el programa. Como el grupo de cuarto año es un grupo pequeño, la institución obliga, o sea, forma parte de la currícula convencional de cuarto año liceal, formar parte de la empresa juvenil. Competimos con casi 60 empresas a nivel nacional de todo el país, o sea, a los del norte nos es más difícil porque en definitiva el programa implica tres viajes, dos a Montevideo y otro a Trinidad que hay que financiarlos en forma independiente a lo que es la actividad de la empresa juvenil. Ellos venden acciones conforman un capital de trabajo, definen un producto, testean un producto, hoy producen y venden un producto y luego cierran la empresa. Entonces, hoy todos los 17 alumnos de cuarto año forman parte de la empresa juvenil. ¿Esto genera un espejo para los otros estudiantes? Sí, sí, indudablemente. Todo esto de ver la televisión, de ver participación en medios, que ver difusión en Instagram, en Facebook de la empresa juvenil, es una semillita para las generaciones que vienen de atrás, indudablemente. Bueno, Castón Roy, Lorenzo Fernández y Lucas Paniza, alumnos del equipo que componen este equipo de trabajo, bueno, también dieron su visión sobre este proyecto. El nombre de nuestra empresa es LAMBAS. Este se debe a un conjunto de las palabras LAMB, que sería una abrogación de LAMPARA y VAS que hace referencia a nuestro liceo. Elegimos una lámpara puesto que es algo que no mucha gente tiene porque es un ornamento para las lámparas y en muchas casas hay puestos en los cuales no tienen las bombillas o que no están suficientemente bien decorados. Una idea que habíamos tenido previa a esta era hacer alfombras de pompones de lana. Lo que pasa es que terminaron siendo demasiado caras de producir con tal de que no terminaban siendo rentables. ¿Por qué eligieron este proyecto? Vimos que es una de las primeras opciones de mucha gente que le gusta decorar las casas pero hay pocas alternativas para usar entonces vimos un proyecto que no sea caro y viable desde el punto de vista de unos jóvenes que no tenemos ingresos propios para poder empezar a vender. ¿Qué fueron descubriendo con el proceso? Fueron descubriendo que no es fácil que es un producto que precisa tiempo y también precisa como que dedicación porque no es fácil de hacer porque precisa un globo y tiene que poner todo entonces también tenemos que ver el clima que nos ayude y muchas variables. ¿Satisfechos quedaron con el resultado final o todavía les falta? Bueno sí en realidad estamos bastante satisfechos con el producto final que nos quedó ahora estamos ya en la semana de producción y ventas igual quedan algunas cosas por ver en realidad por corregir especialmente del tema de la organización para trabajar pero básicamente en general está todo bien. ¿Cómo creen que se pueden instalar en un mercado justo para vender el producto? Bueno no nos vamos a instalar una cena atractiva ¿no? Sí claro básicamente lo que para hacernos conocer tenemos distintas redes sociales en las cuales bueno invitamos a la gente que nos visiten si desean y también la aparición en medios de comunicación esperamos que la gente nos conozca ¿Esto los impulsa para otro paso más adelante? Sí después del tema de producción tenemos que ir a Trinidad a realizar una expoferia en la cual tenemos que armar un stand y competir con otras empresas juveniles en realidad no es competir es como vender nuestro producto para que las personas del programa y otras empresas conozcan lo que hacemos Bien volvemos a otros temas en este caso tiene que ver con la celebración del día del niño recordamos que la fecha comercial es el 18 el 18 de agosto domingo 18 de agosto pero varias organizaciones e instituciones han adelantado ese festejo y esa celebración como por ejemplo ADEOMS a partir de las 14 horas del domingo en ferro realiza este evento básicamente apuntando a los niños hijos de socios de la institución con la comisión directiva resolvimos hacer un festejo en el club ferrocarril el domingo 11 de agosto a partir de las 14 horas hasta las 18 el tema viene manejado ya hace un tiempo que venimos trabajando con los compañeros donde se contrató una empresa que ya es conocida en el medio además a nivel nacional como es la de Wilfredo Ruiz que es inflable y demás donde en el club ferrocarril estaremos haciéndolo el domingo a partir de las 14 hasta las 18 horas donde incluye los juegos juegos para chicos para grandes y también regalos va a haber además de los regalos que hay por juegos y todas las participaciones también va a haber una batería de premios que se va a hacer al final de la jornada donde incluye 100 premios aproximadamente que van a ser van a ser el toque el toque de distinción donde tenemos los primeros los principales son dos tablets Samsung Galaxy que van a ser entregadas a los socios o hijos de los socios que participen en el espectáculo muy bien les comento a los televidentes y te comento a ti Marcelo también antes de la pausa que el viernes 16 a las 19 horas Alfredo Berreta estará rematando en Varela 908 remate especial día del niño muchos juguetes bicicletas baterías autos pero también como siempre antigüedades exclusivas equipamiento para restaurante todo de origen europeo sin base sin reserva el viernes 16 de agosto 19 horas 099 73 88 89 el teléfono del rematador Alfredo Berreta llega la pausa y el adelanto por supuesto del segmento deportivo si mucha lluvia todos los días a propósito el baby foot se suspendió para el fin de semana el señor está por allí a ver que hace también la liga comercial y en cuenta que los campos deportivos recibieron mucha agua por supuesto y lo que se mantiene por supuesto por ahora es la actividad para el próximo domingo en materia de lo que es el salteño y por supuesto los partidos de la UFI muy bien pausa y ya regresamos con esta información solo por tres días fin de semana increíble en Castro del viernes 9 al domingo 11 descuento de hasta el triple IVA en productos seleccionados sábado y domingo abierto hasta las 18 horas ¿cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos hay un Castro cerca de tu casa en el corazón del cerro Enrique Amorín 1125 casa velatoria de empresa La Salteña ampliada y de gran confort para atender toda una zona empujante desarrollo Promo 2019 de La Cardio afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota Unidad Cardiorrespiratoria Móvil protegiendo tu vida siempre Claudi todo en fiambrería congelados productos naturales de limpieza y mucho más Visitanos en Brasil 1825 y conoce nuestros precios incomparables Claudi todo en fiambrería Las mejores marcas uruguayas las encontrás en Boutique M Visitanos en Brasil 815 y conoce también toda nuestra colección Burma Aceptamos todas las tarjetas Abrimos también los sábados por la tarde Boutique M en Brasil 815 Si se te rompió la pantalla no te preocupes porque con la compra de tu nuevo celular en nuestros planes gigantes full tenés incluido un cambio de pantalla gratis Vení a Movistar y llévate el celular que más te guste con los nuevos planes gigantes full y disfrutá de muchos más beneficios Movistar Hacemos todo pensando en vos Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores República AFAP invierte en Uruguay En estos más de 20 años ha invertido en energía vivienda industria forestación infraestructura sector agrícola ganadero y transporte Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores De esta forma el aporte de los trabajadores se invierte en Uruguay y las inversiones hacen crecer sus ahorros Con República AFAP tus ahorros crecen Uruguay también Encontrá más información en republicafap.com.uy o por el 0800-2888 Si piensa en frenos piense en MAC Si piensa en embriagues piense en MAC MAC Frenos La Casa del Freno en Salto Ventas y Servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba Línea gratuita por el 0800-8505 De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 Sábados por la mañana Inadi Computación para niños adolescentes y adultos En todos nuestros cursos obtenés tu diploma con validez nacional y además disponemos de una computadora por alumno Inscripciones abiertas Artigas 827 teléfono 473 3-1609 Señores salimos del segmento deportivo aquí en Salto Visión mucho fútbol que se viene para este domingo materia de la primera divisional A y también la primera divisional B van a quedar dos partidos pendientes para el próximo miércoles 14 a propósito de los equipos que juegan off y el fin de semana pero hay una nutria actividad por supuesto en la divisional B muy atractiva el campeonato que tiene a dos punteros que tiene el conjunto de la AA hablamos de Arsenal y también del conjunto del tanque el equipo del barrio Burton en el estadio Dickinson el próximo domingo 13.30 va a estar jugando Sudamérica ante el conjunto de Santa Rosa con el arbitraje de Ricardo González se va el gladiador a segunda hora 15.30 con el arbitraje de Rubén Ferreira en el Ambrosone en la cancha de River a primera hora Almagro ante Tire con el arbitraje de Enrique Kuroski y a segunda hora River va con progreso con Fernando Samit en Saladero Dublín Central el tanque con Jonathan Morales como árbitro y Saladero Nacional con el arbitraje de Fernando López mientras que en el estadio Tomás Grín van a estar jugando en la cancha de Tigre a primera hora San Eugenio ante Alvion con el arbitraje de Ivo Moreira y Libertad ante Salto Uruguay partido que va 15.30 en este caso con el arbitraje de Marcelo Izaguirre en el parque Humberto Forti en el reducto de Chaná actividad de la primera divisional B Arsenal Chaná primera hora con Robert Aguirre en el arbitraje y a segunda hora 15.30 Indú va ante el conjunto de Fénix con el arbitraje de César Villarreal y el próximo miércoles 14 se completa la fecha a nivel de la primera divisional A con dos partidos Dublín Central va Deportivo Artigas perdón ante Ferrocarril con el arbitraje de Izaguirre en la cancha de Nacional a la hora 20 mientras que en el estadio Dickinson también a la misma hora Universitario va ante el conjunto de Salto Nuevo con el arbitraje de José Gabriel de los Santos la actividad entonces a nivel del fútbol de la A y de la B para el próximo fin de semana teniendo en cuenta que hay dos partidos pendientes entonces que van a quedar para el próximo miércoles 14 en cuanto a árbitros un saludo grande a la gente de Asdaf en este caso que recibimos la invitación a propósito de la jornada de ayer de la celebración de los 68 años en este caso de la agremiación justamente o una de las dos agremiaciones de árbitros anoche contó obviamente con la presencia de los agremiados allí a ese sector y además la presencia del presidente del colegio de árbitros nos referimos a Néstor Martínez Vital para un año más de un arbitraje de Asdaf que en este caso quedó fuera de la actividad de competencia de OFI teniendo en cuenta el conflicto que se generó con la IAF y la OFI autoridades de la OFI pero después en la reinscripción de árbitros bueno en este caso se anotaron se inscribieron los de ASA que preside José Gabriel de los Santos y no le dio el tiempo en definitiva porque estaban pronto también para inscribirse los cinco árbitros que corresponden justamente a Asdaf pero que lamentablemente lo que resta del torneo de clubes en materia de OFI no van a ser tenidos en cuenta y seguramente podrán volver en la actividad en materia de selecciones que se puede jugar a nivel o pueden actuar a nivel juvenil y también a nivel de mayores cuando en su momento venga la actividad justamente a nivel de las principales selecciones departamentales pero hay un clásico el fin de semana en materia de fútbol a nivel de la Copa de OFI en este caso por la divisional B mañana 15 y 30 va a estar jugando Ferrocarril ante el conjunto de Wanderers de Artigas todo un clásico dos equipos coperos con consagraciones en materia de la OFI que será un gran partido justamente allí en el Merasi mientras que el otro cuadro salteño hablamos de universitario el próximo domingo va a estar jugando en Dolores departamento de Soriano también 15 y 30 ante Esportivo Barracas los dos equipos que por el momento son los más goleadores que tienen esta Copa de OFI al cabo de la primera fase o lo que vienen jugando justamente con 15 goles tanto Ferrocarril como Universitario y los goles que han tenido y bueno y que han servido para que los dos equipos por el momento se mantengan en la competición más importante en materia de clubes a nivel de interior y todo de alguna manera también se puede proyectar lo que puede pasar el próximo año cuando bueno esta Copa Uruguay que se quiere poner en marcha en definitiva resta medio millón de dólares para de alguna manera ponerse en marcha bueno pero son en todo caso dos equipos importantes que podrían estar tomando parte justamente de esta competición que tiene como premio nada más y nada menos la posibilidad de jugar Copa Sudamericana para un club del interior sería realmente importante más allá que ya lo ha hecho en algún caso hablamos también de automovilismo porque este fin de semana gana expectativa por lo que pueda ser el desarrollo del piloto salteño de André Lafón que va a competir en el Víctor Borat Fabini de El Pinar la sexta fecha viene de ganar la quinta a nivel del Super Turismo Nacional se viene la próxima cambia el circuito cambian con los kilos como viene si cambia el circuito ahora vamos al óvalo de nuevo igual el circuito que venía segundo con y peleando la posición con Ciro Fonte que me quedó faltando media vuelta así que bueno tenemos buenas referencias a ese circuito el otro auto anduvo bien vamos a ver que hace este nuevo si vamos con más kilos cargamos kilos medio kilo por punto que sumamos y 15 kilos por salir primero así que ya vamos con bastante más kilos que lo que teníamos igual creo que los cuatro primeros cinco estamos todos iguales en kilos así que bueno vamos a ir a ver que hacemos es difícil por eso mismo al ser un óvalo porque tenés mucha reacción de abajo y un frenaje a cero que eso va a influir mucho los kilos así que vamos a ver que hace como se comporta el auto estamos trabajando para eso para que sufra lo menos posible obviamente al tener más kilos se castiga más los frenos se castiga más la cubierta porque tracciona menos y bueno todo eso empieza a influir y bueno y ahí es también cuando tenemos que cuidar el auto para también una carrera larga llegar con todo bastante fresquito para el final de la carrera y sumar bastantes puntos porque tenemos que salir ahora adelante los tres rivales que tenemos adelante tanto Horacio García como Che Gorri como Fernando Rama tenemos que salir adelante de ellos para empezar a descontar de a poquito para llegar al final del año con chance contanos un poquito cómo se vio la intimidad del equipo la familia bueno más allá de que se sabía que se podía esperar esta victoria se quería la victoria pero bueno cómo se vio después cómo fue el afloje de todo la verdad que emocionado el primer momento de que bajaron la bandera porque lo vivimos todos los que estábamos acá dentro del equipo sabíamos que esas últimas dos semanas fueron fatales por decirlo de una forma porque los chicos tanto Javier Moriel como Carlos Moriel como Agustín Faría Alcone todos estaban trabajando y pasaron dos semanas metidos acá adentro que ni volvían a Concordia entonces estábamos a mate a café ya de toda forma pasando frío todo lo que había y bueno la verdad que todo eso después de volverlo con un triunfo la verdad que no tiene precio entonces después que descargas todo de venir toda esa semana trabajando a full y terminar con con algo tan bueno como es un primer puesto con un auto recién puesto en pista la verdad que si te descargas sentí esas emociones que son únicas y bueno entonces la verdad que contento por ellos contento por la familia también que apoya siempre y bueno que todo lo que se trabajó dio en su fruto y bueno y dan ganas también y motivan a seguir trabajando por supuesto que sí y además motivas a los rivales porque sin duda que ahora lo hablábamos con Carlitos también si antes ya te miraban de costadito bueno ahora vas a hacer todavía mucho más cuidado sí sin duda ya en los entrenamientos ya estaban teníamos algunos arriba mirando el auto y no la verdad que que eso está bien está bueno también porque ayuda que la categoría también se siga esforzando así como nosotros nos esforzamos en armar un auto nuevo para mejorar a veces una dos décima ahora este bueno se obligan a ellos a trabajar y nosotros también porque sabemos que si ellos trabajan nosotros tenemos que trabajar el doble así que bueno estamos en eso por eso ya estamos hoy a martes terminando el auto alineando a la centésima para que quede todo bien a ver si mañana ya podemos partir rumbo al Pinar una notable victoria obtuvo justamente la FON en la quinta fecha prácticamente en las últimas vueltas en definitiva una gran maniobra que lo dejó primero y para celebrar con su equipo justamente esa gran victoria que tuvo y por supuesto toda la expectativa para este fin de semana en materia de automovilismo fin de semana que también tiene la vuelta en este caso del fútbol a nivel del torneo intermedio lo más lo principal mejor dicho en este caso que afecta a los equipos grandes Nacional va a estar jugando en Florida en este caso ante Boston River partido que va a las 6 de la tarde justamente en la jornada de mañana en el campeones olímpicos de esa ciudad mientras que el domingo va Defensor Sporting en el Francini recibe a Peñarol desde las 18 horas todo va a través de la pantalla de Cablevisión Salto 1800 de entrada que ya agotaron los hinchas de Peñarol para el próximo domingo que incluso van a lucir indumentaria nueva el equipo que dirige técnicamente Diego López por el intermedio todo el fin de semana en materia de fútbol por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visión Mecánica Total reparación y mantenimiento automotriz servicio y lubricación escaneo electrónico y diagnóstico mantenimiento y reparación integral limpieza de inyectores lavado de motor limpieza de tapizados aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Bolivia 1977 Salto Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores República AFAP invierte en Uruguay en estos más de 20 años ha invertido en energía vivienda industria forestación infraestructura sector agrícola ganadero y transporte las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores de esta forma el aporte de los trabajadores se invierte en Uruguay y las inversiones hacen crecer sus ahorros con República AFAP tus ahorros crecen Uruguay también encontrá más información en republicafap.com.uy o por el 0800 2888 La naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región te esperamos todos los días desde las 7 hasta las 16 horas Salto Grande Delegación del Uruguay www.delegacionuruguaysg.org.uy COTRAS Viaje seguro cómodo y más barato con choferes de su confianza viajes en ciudad y campaña servicio las 24 horas COTRAS 099-02-3556 Agosto es el mes de los niños en LickNorHogar Vení por tu regalo y aprovechá nuestras ofertas como estas Bicicleta Pasio Mystic Rodado 12 con guardabarros y canasto para muñecas a solo 120 dólares Patineta eléctrica con Bluetooth y luces a solo 229 dólares LickNorHogar para el Día del Niño Con todo lo que buscas y más En estos 4 años de gobierno la Intendencia de Salto realizó la compra de un importante número de maquinaria vial de obras carga recolección ómnibus y vehículos utilitarios con una inversión de 7 millones de dólares Esta compra histórica se suma al rico patrimonio de los salteños Salto trabaja y crece Gobierno Departamental Si se te rompió la pantalla no te preocupes porque con la compra de tu nuevo celular en nuestros planes gigantes full tenés incluido un cambio de pantalla gratis Vení a Movistar y llévate el celular que más te guste con los nuevos planes gigantes full y disfrutá de muchos más beneficios Movistar hacemos todo pensando en vos Agosto Mes Bosch y Skill en Magnum Todas las herramientas eléctricas para hobby y profesionales Bosch y Skill Solo por Agosto Solo en Magnum Mes Bosch y Skill en Magnum Solo en Magnum en la esquina de Brasil y Asensio Muy bien señores comenzamos este segmento informativo en este caso en lo que tiene que ver con el área artística pues el domingo desde las 4 de la tarde en Club Universitario se presenta el espectáculo Avengers y Patrulla Canina es un grupo de actores que se presentan con un espectáculo para niños así nos invitaban ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tony Stark dentro de esta armadura Iron Man estoy acá con Spider-Man Capitán América Hulk estamos acá en salto para lo que va a ser este gran evento el próximo domingo 11 a partir de las 16 horas en el Club Universitario realmente estamos como te digo ya con todo listo para lo que va a ser este gran evento que por supuesto no va a contar solamente con la presencia de los Vengadores sino que también tenemos un programa especial para todos los chicos que van a presenciar del espectáculo en donde van a estar la Patrulla Canina todos los personajes de la Patrulla Canina los héroes en pijama va a estar Mickey, Minnie, Goofy, Donald los personajes más famosos del mundo infantil y por supuesto muchas sorpresas más realmente un espectáculo un evento pensado y creado para toda la familia para que tantos chicos y grandes puedan disfrutar de este gran show de este gran espectáculo que estoy seguro va a estar dando muchísimo pero muchísimo que hablar hemos estado realizando una gira ya como te digo hace un año con diferentes espectáculos pero este de superhéroes hace aproximadamente tres meses más o menos que estamos con este show y es impresionante la repercusión de gente que tiene nosotros a cada lugar del país que vamos con el espectáculo la aceptación del público es realmente increíble salas de teatro llenas lugares estuvimos hace un tiempo atrás en el campus de Maldonado en el departamento de Maldonado en el campus y albergamos a dos mil personas más o menos por el fin de semana fue impresionante como te digo la gente la gente que ya quiera adquirir la entrada lo puede hacer en el 24 horas Himalaya ahí puede directamente sacar la entrada y también en las oficinas de la tarjeta Club del Este que atención a los clientes de la tarjeta Club del Este con la compra de la entrada los clientes obtienen una promoción hasta tres pagos sin intereses con la tarjeta así que una una muy linda promoción para toda la gente que quiera ir a presenciar este gran espectáculo este gran show que reitero va a ser el domingo 11 a partir de la hora 16 la verdad tenemos muchas ganas de que vengan el domingo tenemos un montón de personajes tenemos a Gru de mi villano favorito con los minions tenemos peleas impresionantes o sea estamos todos muy entrenados para dar un show impresionante de alto riesgo así que bueno no se lo pierdan porque es una única función a las 16 horas en el club universitario así que por favor los esperamos a todos ahí y apúrense que se van a quedar sin entradas para nosotros es muy importante resaltar lo bueno de todas las personas que trabajan en pro del crecimiento y desarrollo de esta hermosísima ciudad y que por supuesto de alguna u otra manera apoyan este tipo de espectáculo en particular a la administración del club universitario a Edgardo Revelo y a todo el equipo de trabajo por supuesto también estamos trabajando con el sindicato FOEP el sindicato de la bebida que estamos en conjunto con Regino el director de acción social Regino López estamos trabajando para que muchos chicos de diferentes sectores barriales tengan la oportunidad de presenciar el espectáculo de manera gratuita esto es un regalo que nosotros siempre hacemos a cada lugar que vamos vamos a otros temas y en este caso la mesa interinstitucional de tránsito de salto sigue desarrollando tareas en cuanto a la concientización en el tema tránsito y justamente para mitigar los siniestros que ocurren a diario en este caso el fin de semana habrán una serie de actividades estamos haciendo una campaña de concientización y prevención para que la gente se cuide prevea que si va a tomar alcohol o algún otro tipo de droga no conduzca para eso estamos trabajando en la zona de Salto Nuevo vamos ahora este fin de semana a trabajar junto a los operadores fiscalizadores para que entiendan que tanto los oficiales del ministerio como los inspectores del cuerpo infectivo también trata de proteger este derecho a la vida la mesa interinstitucional va a acompañarlos en una etapa de concientización para hablar con las personas que van a ingresar a los bailes vamos a entregar folletería y también unas pulseras que vienen de la unidad nacional de seguridad vial que tienen el tema seguro es cero porque ya hay estudios científicos sobre todo del hospital de clínica que advierten a la población que aunque sea un poco de alcohol que se tome y se conduzca los riesgos de exposición son más fuertes más graves y combinado con la velocidad lleva a secuelas permanentes o fatales el 90 y algo por ciento de los siniestros ocurren por factores humanos si la persona es precavida al manejar al conducir no ocurrirían los siniestros trabajamos en equipo trabajamos en conjunto con la brigada departamental de tránsito la brigada de la jefatura de policía de salto y con todas las instituciones que están en la mesa como la junta nacional de droga vamos a los locales bailables afuera los locales bailables la previa que se hace antes de ingresar al local y ahí bueno hacemos un trabajo de concientización vamos a iniciar con eso ¿van a ser controles rigurosos los que van a tener? van a ser rigurosos pero también van a ser más que nada apuntando a la prevención de los siniestros no la fiscalización o sea que no va a ser un tema para recaudar sino que es un tema para concientizar a la gente de que si consume alcohol que no maneje que no conduzca ¿los controles van a ser muy temprano en cuanto al horario? y van a comenzar temprano van a comenzar temprano y después de ahí nos vamos a extender hasta la hora que sea necesario sí bueno como red nacional de víctimas y familiares de siniestros de tránsito también estamos apoyando esta campaña con el fin de prevenir y concientizar a la población ¿en tiempo esta parte se ha tomado conciencia a propósito y más teniendo en cuenta los controles que se han hecho? sí la verdad que son positivos trabajar en conjunto todas las instituciones eso es lo ideal con el fin de prevenir y que las personas estén más atendidas ¿no es cierto? entonces se dan más resultados les recuerdo que el viernes 16 de agosto a la hora 19 Alfredo Berreta anuncia gran remate especial día del niño entre otros lotes bicicletas baterías autos también y mobiliario de primera equipamiento para restaurantes como siempre antigüedades exclusivas también pasarán bajo martillo es el viernes 16 19 horas en Varela 908 099 73 88 89 el teléfono de contacto con el rematador Berreta la información económica ahora así cotizan las principales monedas 34.53 a la compra y 36.03 a la venta el dólar peso argentino 52 centésimos y 1.12 real 832 9.62 el euro 37.72 a la compra 41.48 a la venta jornada gris lluviosa va a bajar la temperatura pero hoy por lo menos hoy viernes se mantiene el pronóstico de cielo cubierto con persistencia de precipitaciones y 16 la máxima fin de semana descienden las temperaturas en las primeras horas 5 la mínima 15 la máxima algo nuboso durante el sábado el domingo el panorama es muy similar algo nuboso con 4 en este caso de mínima para el domingo 16 de máxima por ahora la posibilidad de precipitaciones es muy baja si va a estar entre frío y fresco el fin de semana por aquí por el litoral oeste del país muchas gracias por habernos acompañado ha sido un gusto haberles acercado la información han sido muy amables que pasen ustedes muy bien reencuentro en nuestra próxima edición la próxima edición la próxima edición CC por Antarctica Films Argentina